Gozo, gozo, gozo yo quería pero lo buscaba donde no lo había pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería pero vino Cristo el dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería si lo que quieres es llenarte de gozo alaba a Dios con las manos, con los pies si lo que quieres es llenarte de gozo alaba a Dios con las manos, con los pies alaba a Dios con las manos, con tus labios con tu cuerpo y con tu alma y con todo tu corazón alaba a Dios con las manos, con tus labios con tu cuerpo y con tu alma y con todo tu corazón Hay una fiesta, fiesta, fiesta continuamente en mí, continuamente en mí hay una fiesta, fiesta, fiesta desde que a Cristo yo conocí este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios calma las olas y la tempestad y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré con todo el corazón y yo le alabaré y yo le alabaré y yo le alabaré diciendo Gloria a Dios prepárate para que sientas prepárate para que sientas prepárate para que sientas el Espíritu de Dios y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva dentro de tu corazón prepárate para que sientas prepárate para que sientas prepárate para que sientas el Espíritu de Dios y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva y déjalo que se mueva dentro de tu corazón y déjalo que se mueva 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 y déjalo que se mueva